Hola amigos bienvenidos de nuevo a su canal Cybertronix hoy les vengo a presentar una utilisima aplicacion que nos sirve para conectar a redes wifi utilizando un punto debil que tiene muchos routers que es la conexion WPS y la aplicacion es muy sencilla de utilizar no se ocupa demasiados conocimientos aqui les dejo un ejemplo que les menciono se llama wifi en la descripcion del video les voy a dejar el link directo para que no tenga que hacer búsqueda ni nada aqui le voy a dar instalar y nos dice que nos va a poner propaganda le damos a aceptar como ven es muy ligera no tarda mucho en instalarse y ahora le damos en abrir aqui nos dice las condiciones de uso le voy a dar en aceptar y le vuelvo a dar a aceptar esta aplicacion esta aplicacion sirve tanto en celulares rod como en celulares que no estan con rod el mio no tiene rod pero de todos modos funciona la unica diferencia es que cuando no tiene rod no les muestra la contraseña solo se conecta solo se conecta pero no podemos ver la contraseña de la red a la que nos conectamos ahorita por ejemplo encontro la red wifi a la que estoy conectado es la que me pertenece a mi aqui y le voy a dar aqui a escanear para que trate de conectarse por medio de del boton WPS que es el que tiene es el que utiliza es una vulnerabilidad que tienen los modems se descubrio hace ya bastante tiempo se puede estar metiendo claves WPS hasta que se logre conectar entonces aqui le voy a dar a conectar y le voy a decir aqui que conectarse usando WPS aqui me dice calcular pin es el que le voy a poner aunque es mi red wifi estoy checando aqui que tan segura es aqui me salieron muchos pins de mi red wifi y tengo tres opciones le voy a dar a la que dice probar todos los pins para no estar de uno por uno que solito lo haga el programa y ahora ya esta haciendo las pruebas Naib saca de vez en cuando mensajes de error cuando el pin no fue correcto de hecho no se va a lograr conectar con todos los modems pero si con una amplia variedad ya que algunos modems ya tienen desactivado el WPS pero de todos modos funciona muy bien hasta ahorita aqui por ejemplo se desconecto de mi red y se volvio a conectar por medio del WPS aqui ya le damos a cancelar y ahorita estoy conectado por medio del WPS lo cual indica que mi modem tiene esa vulnerabilidad que les menciono y asi va haber muchas redes que van a ser sensibles a este programa ahorita hice la prueba con con mi red wifi porque estoy un poco aislado aqui donde estoy grabando y no tengo ninguna cercana para probarlo con alguna ajena pero ustedes podran hacerlo por su cuenta aqui tambien tiene la opcion de incrementar seguridad y aqui les les menciona todo lo de lo que les decia hace un momento yo de que tienen un fallo los router inalambricos que tienen la funcion WPS y que en muchos modem todavia viene habilitada en forma preestablecida osea de fabrica lo traen habilitado entonces si ustedes no quisieran tener esa vulnerabilidad lo que pueden hacer es deshabilitar el WPS en su modem que varia como se deshabilita de uno a otro seria que investigaran en la documentacion del fabricante que esta disponible para todos los modem en internet seria que hagan una busqueda como pueden ver es muy sencilla de utilizar esta aplicacion solo una cosa que la utilicen de acuerdo a las leyes vigentes en la zona donde viven porque en algunas partes es ilegal conectarse a redes ajenas a la suya entonces utilicenla con cuidado y legalmente bueno eso yo les recomiendo no me hago responsable del mal uso que ustedes le den y si les gusto este video pues por favor como siempre darle like también si pueden compartirlo en sus redes sociales si les gustan pueden suscribirse al canal no 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 no